Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuros Alvis. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo chido. Qué bueno que andes por acá. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir y gracias a ustedes que se dieron tiempo de dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Carlos Cosío y consideramos que estamos listos para esta conversación. Gracias. ¿Cómo andas, Valedor? Muy bien, gracias. Sí, qué chido que andes por acá presentándonos tu proyecto. Platicábamos ahorita un poquito antes de cámaras. ¿Tú te aventaste al mundo de la música hace un año o ya tenías background? Pues desde chico, fíjate que se me ha dado un poco la música. Mi abuela, que en paz descanse, me heredó ahora sí que el gusto musical. Y empecé a tocar el piano y guitarra desde chicos. Y cuando inició la pandemia, pues estaba moviéndole a mi computadora y descubrí que tenía un programa de música. Y dije, a ver, vamos a moverle. Empecé a ver tutoriales en YouTube y todo y resultó que también le agarré muy fácil y era bueno. Eres lo que denominan lírico. Lírico, que tienes buen oído para la música. Sí, sí, sí. Y de ahí salió todo. Empecé a hacer mi primera base, le puse letra, la mastericé y empecé a hablar con gente de que oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para Spotify? ¿Cómo le hago para la voz? Y empezó a surgir el proyecto y de ahí dije, pues puede funcionar. Saqué mi primera canción y estaba un poco insegura al principio. ¿Por qué? Pues es la clásica, por ejemplo, con los papás. Al principio solo era una canción y ya dije, pues a ver qué. Y la gente y mi familia y mis amigos y desconocidos empezaron a reaccionar bien a ella. Y dije, ¿y si le damos en serio? Ok. Pues ya a partir de esas primeras reacciones dije, pues va, vamos a darle bien. O sea, con tus papás el trip fue como, está bien que sea un hobby. Ajá. No hay bronca. Sí. Pero ya que te avientes a hacerlo es donde empezaron a haber cierta renuencia, ¿no? Sí. Es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí los entiendo. Y más porque pues estoy estudiando arquitectura. Ok. Y ellos me ven trabajando como arquitecto. Bueno, en realidad este, pues ahora sí que el proyecto es en realidad, pues en serio, llegar lejos con esto de la música. Entonces fue cuando ya me puse, ahora sí que como la meta. Ok. Y dije, vamos a hacerlo bien, echarle todas las ganas. Y de ahí ya empezaron a salir más canciones, más letras, más bases, todo lo demás. Dices que antes tenías, bueno, historia con el piano. Sí, piano. Y con... Y guitarra. Y guitarra. ¿Y qué música tocabas antes? ¿Cómo que te gustaba ahí? ¿Tocar? Ajá. Este, pues en el piano es más clásico. Clásico. Más melancólico. Este, artistas como Jan Tiersen, Ludovico Inaui. Este, y la guitarra eran, pues, más estilos de cover. O sea, no sé, sin bandera, manada. Más enfocado a... ¿A qué voy con esta pregunta? Que platicamos antes de empezar la entrevista. ¿Por dónde va el género? Bueno, no el género. ¿Por dónde va la propuesta que tú estás armando? Ok. Y no tiene mucho que ver con lo que antes estíamos armando. Sí, nada. En realidad, o sea, te digo, el proyecto de Calú empezó hace un año, un año y medio. Pero el hecho de que yo tocara antes, pues, era porque me divertía y me gustaba. Pero no se relacionaba absolutamente nada con el género que estoy ahorita. Que es un poco, me decías, como reggaetón. Reggaetón con electrónica. Electrónico. Este, le conocen como dancehall. ¿Ubicas influencias para el proyecto que estás armando ahorita? Sí, pues, la verdad, creo que, o sea, una gran parte de la inspiración del proyecto, creo que se basa un poco en Danny Ocean. Ok. Porque mi género favorito, uno de ellos, es el reggaetón. Este... Pero quería hacer un reggaetón, ahora sí que familiar. O sea, que no hablara de letras cochinas, ni sucias, ni ese tipo de cosas. Sino algo, algo padre, pero con el ritmo que tiene el reggaetón. Que, pues, te da un levantón padre en la fiesta. Sí, es contagioso. Sí, es muy contagioso. Entonces, le quería meter un poco yo como mi esencia. Y fue donde entró la electrónica y el tecno y R&B. Mezclarlos con reggaetón. Ok. Este... Esa es la parte interesante donde... ¿Cuántas de tu proyecto, qué lo compone? ¿Un EP o tienes tracks apenas independientes? Son... Ahorita hay dos tracks en Spotify, bueno, en diferentes plataformas de streaming. Pero, este, se vienen tres canciones en los próximos meses, dos meses. Y luego se vienen siete nuevas. Y me dices que buscas líricas digeribles para la banda, ¿no? Sí. ¿De qué van? Entonces, ¿de qué te gusta hablar en tus temas? Algo también interesante del proyecto de Calú es que todas las letras son historias que me han pasado a mí. O sea, es mi vida. Sí, sí, sí. Mis canciones son mi vida. Literal, este... La primera que fue Sensación y la segunda que se llama Dime Aquí son historias que me han pasado en la fiesta, en el antro, en el parque, en donde sea. Y las, este, las compongo y las convierto de manera que, pues, que sean para una letra. Ok. Está padre. ¿Y cómo es tu proceso? O sea, digo, obviamente es la experiencia, ya la viviste. Sí. Pero, ¿cómo haces la parte de la transmisión de esa experiencia, ese recuerdo, a una lírica? A una lírica. ¿Te pones en mood? Sí. ¿Cómo manejas ese proyecto creativo, ese proceso creativo? Pues, primero, pienso en una experiencia padre que haya tenido. Generalmente, este, pues, involucra fiesta y una gran inspiración, pues, es, este, el amor o el desamor, las mujeres. Parto de ahí y ya me siento, este, a escribir, ya sea en libreta o en mi celular, dependiendo de cómo esté, este, pongo, pongo la base que previamente la hice y empiezo a platicar o a escribir tal cual como fue la experiencia que viví y de ahí la divido y la parto. Entonces, ¿sabes qué? Esto queda como inicio, esto queda como coro, esto queda como precoro, esto como el final y ya lo voy puliendo más a detalle. Qué chido. Y la verdad es que digo, no sé si sigas un poco el proyecto. Acá han estado exponentes del género urbano, rap o hip hop. Y algo que he identificado con la banda, con esta nueva ola de artistas que están emergiendo, es que justamente tienen una onda muy similar a la que tú dices. Entonces, no lo expresan en esa manera, pero sí es, buscan, si bien el rap está relacionado con el hood, con el barrio, con la parte malandra, por así decirlo. Esta banda que nos ha visitado, hay un morcentaje amplio que busca letras como con más mensaje positivo. Sí. Como que te dejen algo un poquito más de impacto chido hacia la banda, hasta cuestiones psicológicas, ¿sabes? Es que yo he estado deprimido y a veces siento que si hay banda que escucha mis rolas y se siente identificado, pues qué chido. Y la verdad es que se identificó un poquito esa nueva ola de artistas que tienen como una propuesta. Si cabe la palabra sin juzgar, ni mucho menos positiva, como con un mensaje más para todo el público, más allá de solamente irte a lo que ya todo el mundo ubica, que es como el mensaje, pues sí, en términos que no cualquier persona puede escuchar. Para empezar, que no en todas las, si buscas tu difusión en un radio, pues no todo el mundo te podría programar porque tienes letras que no van de acuerdo al público. Sí, sí, sí. Entonces eso está interesante, la verdad. Y qué interesante también que no solo en el ramo urbano como tal, sino ya en un género o en estas fusiones como la tuya, que ya estás buscando no nada más un género, sino buscar y viajar entre vertientes. Sí, sí, sí. Que también es lo que comentábamos, que ahorita ya es cada vez más común que la banda no se identifique con un solo género. Sí. ¿No? Es tu caso. Se va expandiendo. Que no te buscas quedar nada más en eso, sino conocer, explorar. Dices que llevas ya con el proyecto de Calú. Bueno, Calú, ¿por qué? ¿Cuál? ¿De dónde viene el nombre? El nombre de Calú salió porque cuando hice la primera canción, la primera letra, me acuerdo que ya la tenía toda terminada y un amigo que se llama Luis me dijo, oye, hay que hacer una canción y le dije que pues vente, o sea, acabo de terminar una. ¿Qué te parece si te invito y cantas en ella? Y bla, 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 bla. Entonces, pues se me hizo padre invitarlo al proyecto y luego, luego se me vino a la mente Carlos y Luis. Ah, va, es una canción. Calú y nada más le cambié la C por K. Ok. Al final, este, pues no, o sea, en realidad era solo una canción para él, pero a mí me gustó el nombre y le dije, oye, pues le voy a seguir así. Va. Entonces se quedó el nombre. ¿Y qué planes traes? Digo, ahorita por pandemia y también prácticamente nació tu proyecto dentro de todo este desmadre de la pandemia. Sí. Supongo no has tenido tanta oportunidad de presentar el proyecto en espacios. Sí, no. En realidad ha estado difícil por eso mismo de la pandemia, pero gracias a Dios ya tenemos pues varias presentaciones en fila próximamente. ¿Aquí en el estado o piensas brincar? Sí, aquí en el estado. ¿Ese es el plan? Es el plan. Digo, porque ya vamos que ya estamos más allá de la mitad del año. Sí. Y me comentabas ahorita que traes como una exclusiva, ¿no? Sí. Que nos tenías una sorpresa para la banda de Futuro San Luis. Sí, es una canción que va a salir a finales de julio. Ok. Un pequeño preview. Un pequeño preview. Estas son bases, pues es una de mis favoritas de las que he trabajado. Ya tengo la letra y todo, pero pues les voy a poner ahorita un pequeño fragmento para que me escuchen. A ver qué opinan. Es algo así. Sí, nada más les dejo un pedazo para que se queden picados. Esperen lo demás. Y un pequeño de qué ir a la letra nada más para que la banda ubique, de qué se prepare. La letra se trata de este proceso por el que pasas con un casi algo. O sea, esta relación que tuviste, esta conexión que tuviste con una persona, pero que no llegó a hacer nada y se quedó en un casi algo. Y es este proceso donde como de superación, donde no te puedes olvidar de ella y luego sales con tus amigos y luego como que va evolucionando todo este proceso y al final como que sales adelante. Por eso la melodía es como un poco más, este más viva y alegre por ese hecho de que lo superaste. Ah, va, va. Sí. Pero al final de cuentas, como dices, no te enfocas mucho en esa parte de catarsis, de sacar lo que tú has vivido. Sí. Porque habla de habla de honestidad en el proyecto de que al final de cuentas estás hablando de cosas que tú ya experimentaste y las estás pasando a la banda para que igual si se identifique. Sí. Si pueden encontrar algo, adelante. Oye, ¿cómo te ha tratado el mundo? Digo, es poco el tiempo, la verdad, y las circunstancias también de la parte de la pandemia limitan mucho. Pero ¿cómo te ha tratado el mundo en específico del ambiente, de la escena aquí en San Luis? ¿Has visto colaboraciones? ¿No se dan? ¿Si se dan? ¿Cómo ves tú este trip con la banda que como tú estás sacando proyectos? Está interesante. Creo que, bueno, no creo. He visto puertas abiertas en muchos lados y, de hecho, una canción que va a salir en menos de una o dos semanas viene con una colaboración con una persona muy talentosa. Y, pues, he hablado con otros artistas igual debutantes en San Luis Potosí que, pues, están intentando crecer y algunos ya un poco más experimentados. Y sí, o sea, se han abierto las puertas y hemos quedado en colaboración y letra y bases y ya. O sea, ya hay trabajo hecho. No es como una propuesta que se vaya a hablar. Ok, ok. Ya está más en forma. Más estructurado. Entonces, tú sí ves una escena que recibe bien a los nuevos proyectos. Sí, sí va bien. Va bien, la verdad. Si la banda quisiera toparte más, conocer más sobre tu propuesta, ¿dónde te puede buscar? ¿Redes sociales? ¿Plataformas digitales? En redes sociales. En Instagram, por ejemplo, me pueden encontrar como The Caloo Music. En inglés, T-H-E, Caloo Music. En Spotify estoy como nada más, como Caloo. Y TikTok igual, Caloo Music. Va que va. Pues ahí está la banda, si quieren ubicarlo. La verdad es que es un proyecto emergente que tiene bastante potencial. Y no sé si quieres dar un mensaje final para la banda que nos está viendo. Este, pues nada, que se animen a escuchar mi música, que si le dan oportunidad van a darse cuenta que, pues, es un proyecto honesto, que está padre, que es un nuevo género, una mezcla. Y que se den una vuelta para escucharla. Se la van a pasar bien, ¿no? Se la van a pasar bien. A huevo. Pues bueno, Carlos, un gustazo que estés por acá. Muchas gracias. En un futuro que ya tengas otra etapa de tu proyecto, la verdad es que las puestas están abiertas. Muchas gracias. Para eso es este foro, para que la banda pueda utilizarlo y pueda aprovecharlo. Y que la gente que nos puede ver y que nos puede escuchar se dé cuenta de que la propuesta musical y de muchas otras plataformas en el estado está bastante chida y está creciendo bastante bien. Va, muchísimas gracias. No, gracias a ti que estés acá. Gracias a ustedes que estuvieron aquí. Compartan, denle like y síganos en las diferentes plataformas de Futuro San Luis, que es donde damos difusión a este tipo de proyectos. Y sin nada más que decir, nos vemos la que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!